...de defensa de los Estados Unidos, 2001 al 2006. Paul Wolfowitz. Cuando llegue el momento de probar si estamos haciendo bien nuestro trabajo o no, será porque estemos promoviendo el desarrollo, no porque promovamos la democracia. Presidente del Banco Mundial, secretario en funciones de Departamento... ...aquí hay una C. C3. De los Estados Unidos. C3. 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 No tiene sentido Vale Uy ¿Qué suena eso? Ahí ya está La K en el 8 Con lo cual el 4 es una C La R en el 0 En el 0 En esto El 9 en el 9 La K en el 9 La K en el 9 La L está El 3 sí que está Esto sí que está La R sí que está Esto sí Esto no está Esto tampoco está El 2 no está La V está Vale Tepa Tampoco Ahí estamos Cargando Diciembre del año 2000 Privatización S He convencido a Sandra Para que se una La opinión De la mayoría El aliciente Del retiro Bajo Una presidente Republicana Inclinado Ha inclinado La balanza Aunque la regulación Será diferente a nuestras Decisiones previas Sobre la protección De la igualdad No llamará la atención Sobre nuestros objetivos Verdaderos Con Sandra Fuera Tenemos el camino Allanado Para colocar Al miembro clave De la orden Como dijimos W será la distracción Perfecta Y no tengo La menor duda De que reiniciará La enemistad Con Irak Dejémosle Dejémosle Le dará A los contratistas De C Más trabajo Cuando llegue el momento Me aseguraré De que W Se le dé El nombre De Roberts Con Roberts En la corte Solo será cuestión De esperar Al caso apropiado Tras la destrucción De las leyes De la financiación Electoral La compañía Podrá elegir A quien quiera Para el senado El congreso E incluso La presidencia Pronto veremos Cumplidas nuestras esperanzas La autoridad Del gobierno No vendrá Del pueblo Sino de nosotros Sus protectores Cargando B8 C6 C6 O sea Lo mismo Pero a la inversa Cargando Zona en cuarentena Los capitalistas Harán lo que queramos Que hagan Y nosotros Haremos el dinero Al que tanto adoran Contrato de miles De millones De dólares Sin duda Mermará La capacidad De los ciudadanos Del Congreso Y de los estados Para adoptar Incluso medidas Limitadas Que los protejan De la dominación De las Corporaciones Sobre el proceso Electoral Cuarentena levantada De las De las Ahora De las Ahora puedo Ahora puedo Ahora si puedo No se cual ha sido El cambio Pero ahora si puedo Pero ahora si puedo Un momento Un momento Aguarde No podrás escapar Le veo Vamos 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 Muere No puedes escapar De toda la guapa Ahí está ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jugando Jugando Unos Syndicate ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Total 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 ¡Venid amigos! No, ¿y por qué no usas el map? Ah, vale Me habías asustado, me habías asustado en plan, coño, a ver Que está guay si lo quieres seguir en plan a... a tu ritmo, ¿no? Pero... Uh, vale Me habías asustado en plan, coño, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... Me habías asustado en plan, coño, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo, a tu ritmo... Eso es una putada, tío Bueno, pues a ese no lo recluto, desde luego No, 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 no No, 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 no Mata lo que te crees Ya está ahí No, 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 no Vale Hay pocos actores de doblaje y en la época que salieron estos assassins, menos O sea, en verdad Si no conoces a todos, conoces a... Mira, a ti te voy a matar ya por... Porque el pobre no da pa' más O sea, hay muy buenos actores de doblaje Pero se usan poquísimos Se usan poquísimos ¿Puedo ir allí? Oh, no No, no puedo No, no, no... Yeah, no No, no, no 33 ¡Gracias! 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 Ayuda al ciudadano. ¿Y dónde mierda está el ciudadano? O sea, yo lo ayudo, pero si lo encuentro. Ahí está. No, otra vez no, tío. No, otra vez no. ¡Ah! No, otra vez no. Un poco también como... Eso es un poco también como lo que me pasa a mí con la última pluma, ¿no? En el 2. ¿Con la diferencia que es? Vale. De entre las 100 plumas, ¿cuál es la que no es? Por las barbas de Santa Ana. No, otra vez no. No, otra vez. No, otra vez no. Sabes que vas a morir, Rito. Está molado, ¿eh? La liberación de Roma ha empezado. Te debo la vida. Ahora, soy otro hombre. Y tú, les has hecho frente, señor. Deja que luche a tu lado. Deja que luche a tu lado. ¿Cabe la posibilidad de que esto sea por reparación? Bueno, taladro. Bueno, taladro. Bueno, taladro. A ver, esos juegos junto al Unity, por ejemplo, no era nada difícil romperse, tío. Bueno, taladro. De hecho, lo raro era no matar rápido. Lo raro era no matar rápido en esos juegos. O sea, empezabas el juego y sí que tenías un poco de excusa. En plan... ¿Vienes a por más diseños? Bien, volveré enseguida. Un pequeño pinchazo y caerán mis enemigos. A ver... Bueno, taladro. ¿De aquí? Vale, creo que va a ser por constructor... Es que este es posiblemente de los mejores. Ahí estás, cabrón. Te estaba buscando. ¡Mierda! Y claro, no puedo. Luego hablaremos. O sea, posiblemente este es... Pero sin ninguna duda, ¿eh? De los mejores. ¿Señor? Eso... Es que... ... ¡Gracias!